La policía de Guadalajara asevera que sí funcionan las videocámaras en la ciudad, contrario a lo que se divulgó hace un par de meses. ¿Qué es lo que pasaba? Se pagaba el dinero del mantenimiento, la póliza, se renueva el mantenimiento de la póliza, ahí están a 141 cámaras, pero nunca se me ha caído un sistema de fibra óptica. Así es, 141 cámaras. Bueno, si ya es cuestión administrativa, la empresa EMA es la que sacó el presupuesto, reparó y mandó facturas. Así que no estoy enterado de cuánto costó, que realmente son mantenimientos, no fueron reparaciones ni cambios de equipo, simplemente reparaciones. Ves nomás un reseteo, revisar el radio, el repetidor, pero para cambiar equipo, ninguna cámara se ha cambiado porque no se ha ameritado. Entonces nunca se ha caído un sistema y no de que hayan fallado 100 o 20, no. He trabajado con 141 cámaras, variado, pueden caer 5 o 6, pero ¿por qué? Como lo hice público, cuento con apagadores en Arcos y Vallarta, en los Arcos de la Vallarta. Me afectaría el circuito de Minerva. Perdón, si me apagan el apagador de Miguel Blanco y Colón, es la recaudadora, me afecta el primer cuadro. Si me afectan el Luna Vicario y Abascal y Sousa, me afectan ahí. Se me cae el primer cuadro, lo que viene siendo todo San Juan de Dios. Si me apagan Villamariano Escobedo, se me apaga parte Medrano y San Andrés. Entonces, son cuestiones, son errores técnicas o humanas, que llega el velador, apaga el switch. ¿Qué puede ser? Entonces conmigo se refleja, pero no es de que estén fallando las cámaras.